En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó, para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. Nuestra invitada de hoy es actriz, vedette, cantante, pero sobre todas las cosas bailarina. A los 10 años tuvo claro que se iba a ganar la vida bailando. A los 15 se recibió de profesora superior de danza y a los 16 ya daba clases de baile a las más chiquitas. A los 18 era una de las bailarinas del Teatro Roma de Avellaneda. En España fue convocada por la marca Triunf para la campaña anti-tabaco como la vedette más prestigiosa de la Argentina. Desde el Teatro Maipo junto al Ballet de Julio Boca. Fue tapa de interview en España y la vedette y bailarina argentina dispuesta a triunfar en Europa. Así fue como lo habían titulado. Bailarina en el Teatro Moline Rouge de París. Fue elegida por la productora Ideas del Sur, responsable del programa Showmatch para representar a Argentina en el primer campeonato internacional de baile. Tiene varias escuelas de danza y actualmente se está recuperando de una lesión que la mantuvo lejos de la danza por varios meses. Su vida, su carrera y su fuerza la convirtieron en un gran ejemplo de lucha y superación. Con nosotros Laura Fidalgo. ¡Oh, Laurita! ¡Qué emocionaste! ¡Cómo estoy! ¡Te juro me emocionaste! ¡Qué lindo! Gracias. Y es un poquito de lo que hiciste, porque la verdad que es tanto que obviamente en la presentación si no se me iba todo el programa. Sí, es verdad, un poquito, pero qué bueno salir un poco de siempre, viste, que gracias a Dios todo lo que pasa, el bailando, Tinelli, pero está bueno que uno viene de hace años, viste, trabajando, trabajando. Y gracias a Dios de lo que amo, entonces soy feliz. Pero también tiene un esfuerzo muy grande que está bueno también contar ese esfuerzo, porque es también incentivo para niños o chicos que no saben por dónde ir. Entonces es mostrarle que hay un camino, que no es solo cuando uno aparece. Entonces hay algo atrás que va sustentando todo eso. Sí. Y siempre nos quedó pendiente esta charla para la gente, ¿no? Que cuentas ese camino. Eso, vos sabés que me sorprendió cuando estaba buscando entre tus cosas, que a los 10 años vos ya tenías claro que querías ser artista. Es verdad, empecé a bailar como en iniciación a la danza porque era, o sea, era tan inquieta, viste, tan que no paraba, demasiada energía, imagínate, todavía la conservo y más cuando era chica, terrible. Pobre tus papis. Pobre, por eso mi mamá decía, bueno, me llevaban al club, pero yo tenía bicicleta, saltaba el elástico, iba al colegio y no frenaba. Entonces mi mamá, y yo siempre me movía, me movía, viste, más allá de lo hiperactivo, como que me ponía música, me ponía a bailar, pero no, no sabía qué era la bailarina, lo que sabía, lo que era bailar, pero no tenía claro como un referente a los 5 años. Mi mamá, había una escuela a dos cuadras, yo soy de Flores, ahora me mudé, pero toda mi vida me crié ahí, amo, y mis viejos viven hoy por hoy en Flores. Y me llevó a tres cuadras de mi casa y bueno, y empecé, mi mamá siempre me, con mucha libertad, me llevaba y me decía, te gusta, te divertís, viste, como siempre de un lugar de felicidad. No, lo tenés que hacer o andar porque no, no, siempre te gusta. No como una obligación. No, jamás. Y eso también después, a medida que fui creciendo, me sirvió muchísimo. Pero cuando sos chiquita, como que a veces, que yo le digo a las madres, si ustedes no lo pudieron hacer, que no vuelquen su frustración a sus hijos, porque eso, sí llévenlo y que ellos prueban, pero te das cuenta si le gusta o no le gusta. Y bueno, yo ahí a los 5 empecé a bailar o bailar y la pasaba tan bien con mis compañeras, me divertía, mi mamá me veía feliz. O sea, cuando iba al colegio, todo bien, pero no tenías la felicidad de cuando iba a bailes. Porque el colegio era como, me tenía que levantar, era como más caprichosa. Pero cuando iba a danza, mi mamá veía que no paraba, que me reía, que me divertía, que venía contenta, que le contaba todo lo que había hecho en la clase. Y lo que tenía en la cabeza era cuándo tenía que ir a danza, ¿no? El colegio o inglés o no. Era de ver a mis compañeritas e ir a clase. Y bueno, ahí comencé, comencé y con mucho esfuerzo, porque mis padres son de clase media, trabajadores de toda la vida. Y costaba, costaba, pero nada, nos veían contentos, mi hermano también, o sea, hacía sus deportes, iba al colegio, también a un colegio íbamos, yo a la misericordia, mi hermano al marianista, con mucho esfuerzo. Pero siempre buscaban como que sean un lugar donde realmente me enseñaran, sean buenos y que yo aprendiera, ¿no? Pero sobre todo amor y educación, que está todo el tiempo, esto lo podés hacer, esto sí, esto, ¿no? Siempre con los límites. Que eso es maravilloso, hay que poner límites, límites, ¿viste? A los chicos. Entonces, que hoy por hoy yo me doy cuenta y veo a los niños, en algunos casos, veo también cómo me manejo en la vida y cómo hay gente que no tiene esos códigos, ese respeto. Es verdad. Y me saca, te juro que es algo que me irrita, pero me pongo mal, ¿eh? Hasta cuando entro al chino que no me saluda. Le digo, y mi mamá me dice, Laura, relajate, hasta mi psicóloga se lo conté. Y me dice, pero relajate, no, no, no puede ser. Está trabajando en mi país. Es verdad, no sé. Como también hay argentinos que están acá y tampoco saludan, ¿viste? Esa cosa que... Y el otro día alguien me contó eso, que una esteticista fue una amiga mía, una esteticista, y la esteticista que me hace años me habían atendido, y dice, que no la veo hace como 10 años, que Laura venía y que entraba a un lugar, y como que la gente no me saludaba. Yo decía, hola, buenas tardes, y la gente me miraba. Y yo entraba cuando me iban a atender estas chicas que me viste por todo, la celulete, que es la reductora y todo, y me decían, y yo entraba ya caliente, ¿cómo no saludan? Entonces la chica me decía, no, pero tal vez porque te conocen. No, no es porque me conocen, le da vergüenza. Detengue, si yo digo buenas tardes, vos decís buenas tardes. Claro, sí, sí, lo mismo. No es que estoy diciendo, es ley, y eso se ha perdido. Sí está en la gente, bueno, no tengo abuelos, pero en la gente más grande, en mis padres, en la edad nuestra, tuya, mía, viste que tenemos como eso. Y hoy por hoy eso se ha perdido. Y yo agradezco tanto siempre a mis viejos eso, porque eso se ve reflejado en cuanto haces, en lo profesional y en lo personal. Sí, es verdad. Y eso es lo que perdura y lo que hablan, va de tu trabajo, que de verdad uno busca, pero también vos lo reflejás en lo profesional porque a la hora de llegar a un ensayo, a la hora de manejarte con la gente, con tus colegas, con tus compañeros, con la gente que vos contratás, viste, entonces, bueno, empecé ahí a bailar a los cinco. Oh, tan chiquitita. Muy chiquita. Y te juro, mi abuela me hacía los tutús, yo me acuerdo de la Singer, y pegando las lentejuelas con mi mamá, y que les costaba un montón. O sea, en el patio ponía el tutú, mi abuela con la Singer, que, viste que, bueno, con el fleje que se le doblaba todo del tutú. Claro, no era fácil. Porque a veces no llegábamos, y había que pegar dos mil lentejuelas, no era, las pegamos con la gotita como ahora, se cofían. Porque aparte mi mamá y mi abuela, que sea perfecto el traje. A alguien sacaste también esa perfección, ¿no es cierto? Que por lo menos intentás siempre en tu trabajo. La exigencia, viste, que a veces está muy bueno, pero hay un momento que también te, la autoexigencia está bueno porque uno siempre está en búsqueda de lo mejor, de lo mejor, pero de un lugar, no, bien, no, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Y eso también es lo que te hace avanzar. Lo que pasa es que no está bueno cuando se convierte en medio obsesivo o en el poco disfrute. Que a mí me pasa, a veces no llego a disfrutarlo porque, te lo juro hasta el día de hoy, no hay un día que diga qué función hermosa que hice, nunca. Claro, viste. Eso también lo le hace en terapia. Sí, lo hablo, lo hablo, lo hablo, puede ser que no disfrute. Te disfruto un mate, ahora decís, che, Laura, vamos a tomar unos mates y charlamos, dale. Pero en lo personal de la profesional, me sigo viendo cuando, ¿cómo hice ese paso? ¿Por qué bailé así? Y me vuelvo loca como dos horas hasta que me baja. Igual al otro día me levanto, digo, ¿por qué lo bailé así? Sí, si yo lo bailaba, bueno, te juro que es un picaseso. ¿Y eso cómo haces con tus chiquitas? Tenés, bueno, varias escuelas de baile, acabás de inaugurar una nueva en Carlos Paz, ¿no? En Carlos Paz hace dos meses, y hace dos meses en Carlos Paz, y ahora que vine hoy justamente, bueno, sí, hoy, y ayer a la madrugada vine. Y después inauguré en Tapiales y en Quilmes este año. Bueno, ¿cuántas escuelas tenés? Tengo, mirá, en Caballito, en Flores, Belgrano, Valentina Alsina, Tapiales, Quilmes, en la provincia de Corrientes y en Carlos Paz, ocho. Ocho, y voy a todas. Y vas a todas, porque es verdad, yo que te sigo en Twitter y veo las fotos con todas las nenas de cada uno, de todos los chicos, de cada una de las escuelas, que vas y pones la escuela de tal lugar y la de otra. Es verdad, creo que no conozco a alguien que tenga escuelas que esté tan presente como vos. Y creo que esto tiene mucho que ver también en lo que estabas hablando. No solamente en lo profesional, cuando estás arriba de un escenario, que sos tan responsable y tan autoexigente, sino que se ve en esto de las escuelas, que también son muy exigentes con vos misma de estar presente, de que sepan que estás ahí. Claro, por eso, claro, porque a veces dicen, no son buenas franquicias, que compran el nombre y yo me desligo y a fin de mes cobro. No, no me copa eso, nunca lo quise eso. Mirá que me ofrecen por todos lados. Sí, sí, me imagino. Entonces yo digo, está bien, te doy el nombre, aparte con los socios que me contratan, yo quiero tener una fin. No soy íntima, pero soy amigo ya de mis socios, porque voy a corriente con mis socios de la Universidad de la Cuenca del Plata, que es rectora, aparte de esas universidades. Es mi socio, con Jessica Gómez, que es su mujer, y cada vez que voy, bueno, yo voy al hotel, pero después vamos a cenar, compartimos fiestas, cumpleaños, eventos juntos. Ahora que vengo de Carlos Paz también, era el cumpleaños de mi socia, la noche fuimos a cenar. O sea, comparto, tengo que crear un vínculo, no es una amistad íntima, pero se genera una amistad que sí, termina siendo íntima, porque es un trabajo, yo digo, no es que, bueno, vos pagame, no, 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 trabajemos para que a todos nos vaya bien, y yo todo el tiempo busco en la calidad de las personas. Y en cuanto a los alumnos también, ayer, cuando doy las masterclass, o ahora, no es que fui a dar una master, sino que yo voy y presencio a las clases, porque también yo selecciono a todos los maestros de las escuelas. Eso te iba a preguntar, justamente. Claro, les tomo una audición, no es que, a ver el currículum, no, yo currículum no creo, yo creo a la cancha. A ver, yo no sé bailar, dame una clase de jazz, dame una clase de clásico, cantame algo, no sé cantar, como yo estudié hace ocho años, cuando le digo, a ver, yo nunca canté, ¿cómo me enseñás a cantar? Listo. ¿Cómo me enseñás a actuar? Entonces, bueno, las técnicas, cómo ellos se expresan, si son buenos docentes, porque hay gente que es muy talentosa, pero no sabe enseñar, no tiene la capacidad de enseñar, viste, o hay gente que tal vez es muy buen maestro, pero no se puede subir a un escenario, ¿entendés? No tienen la capacidad, porque es como que se inhiben. Entonces, tener todo también es maravilloso, pero a mí me pasa que cuando, a mí me encanta enseñar, porque yo de muy chica di clases, de los 17 ya daba clases. Es increíble, están chiquititas, claro. Y aparte, ¿sabes qué? Pero empecé así, mirá cómo empecé, yo soy de flores, y supón que a 30 cuadras había un barrio muy carenciado de flores, entonces yo agarraba la bicicleta, porque también, lo mínimo, o sea, vivía normal, una clase media, normal. Entonces, yo agarraba la bici, y mamá decía, ¿a dónde va? Mamá, déjame, porque a mí, yo sé que esto lo tengo que hacer, ya de chiquita, por eso hoy por hoy, yo tengo claro que tengo una misión, que la, bueno, mi misión es por medio del arte. Pero ya de chica, te lo puede decir mi mamá, que me decía, por favor, no era esta época que hay inseguridad y todo lo que sucede, era otra época, ¿no? Y yo me iba con la bicicleta y juntaba a todos los chicos en una zona carencial, y le digo, vengan, 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 pero así, de la nada. Vengan, vamos a hacer una clase, vengan todos a hacer una clase, vamos, vamos, vamos a bailar todos. Te lo juro que juntaba 15 nenes, le enseñaba lo que yo iba aprendiendo durante mis clases, había un grabador de esa época, ¿te acuerdas los grabadores chiquitos? Ponía el cassette. Ponías el cassette, apretabas la tecla. Sí, ya está, y le da una clase, y no sabés la sonrisa y las caras de los nenes, felices. Terminaba, agarraba la mochila, guardaba el grabador y me volvía a mi casa. Qué mal. Y eso lo hice durante tres años. Entonces, y te juro, pero no es porque a mí me hacía bien, me copaba hacerlo porque veía a los chicos sus caras. Y cuando fui creciendo, me acuerdo que entro al Teatro Roma de Bellanera con mi maestro Daniel Galvé, que es un maestro, pero 11 puntos, que a veces, viste, que el país no reconoce a tanta gente talentosa, que están guardados, pero son cracks. Y me acuerdo que iba y también audicioné para entrar al Roma, mi mamá me acompañó, muy flash dance, me iba, viste, vendando los pies en el bote porque me tenía que tomar un colectivo, el 76, hasta Pompeya. Y de Pompeya me tomaba el 178 que iba a Bellanera. Entonces yo iba con mi mamá y mi mamá, dale, mi mamá siempre es muy positiva, mi mamá siempre es como, yo tal vez, uy, mami, sí, dale, vos podés, si querés vos podés, como que siempre me alentó mucho. Qué importante eso, ¿no? Muy, muy, creo que es parte de, o creo no, parte de lo que soy es esa seguridad, desde la seguridad de la humildad. Mi mamá decía, dale, vos podés, vos podés, dale, si a vos te gusta, siempre es un lugar lindo, viste, de amor, de amor. Y me decía, dale, si a vos te gusta esto, esto es lo que vos querés, vamos a hacerlo, viste, siempre con alegría. Y yo me sentía, viste, Rocky Balboa. Entonces, claro, iba en el colectivo, me vendaba los pies, viste, con el tupper, que mi mamá me la manzana, el yogur, comer lo que podía, pero comer bien, alimentarme bien. No es que tenía la dieta del pescado, porque si no se podía. Pero por eso digo a veces, el hambre de crecer y de hacer lo que amás, te lleva a lograrlo, no hay otro secreto. Es tener hambre y voluntad y ganas. Entonces yo iba, bueno, voy en los dos colectivos, yo llego al teatro, audiciono, chicas del Colón hermosas que se bailaban la vida. Y yo venía del barrio, o sea, flores, no tomaba con maestros del Colón, era como muy amateur lo mío. Pero mi maestro me toma porque me vio con tanto hambre y tantas ganas. Y aparte a mí, mirá, mi mamá siempre me decía eso, pero a mí no me tomaban, o sea, mi profesora del barrio me decía que nunca iba a llegar, porque yo tenía pie plano y era muy alta. Entonces me decían, no, vos no vas a bailar, no vas a bailar porque tenés pie plano. Hoy por hoy tengo dos patinetas. Y me decían, tenés pie plano y muy alta. Las baileinas no son tan altas y si tenés pie plano no vas a poder. Y a mí, en mi caso, porque tenía este apoyo de mi familia, más mi amor propio a mí, que me paso hoy por hoy. Más no me decís, yo más voy. Es más, contra más exigente estoy, yo estoy más relajada. Cuando no tengo ese límite y esa exigencia, es como que, hoy, bueno, no estoy tan relajada, estoy más nerviosa. ¿Viste? Cada cabeza se maneja. Bueno. Pero maravilloso porque a otro lo hubiera anulado totalmente y no hubieras hecho nada. Olvidate, te anula y te saca de lo que vos querés, de tus sueños. Te anula el sueño si no tenés eso y no tenés esa contención. Porque yo después llegaba a casa, lloraba, pero bueno, me agarraban a mi viejo, mi hermano, y me contenían. Pero a veces yo les digo, si no tienen eso, gracias a Dios que yo lo tuve, no tenés a tus viejos. Bueno, rodeate de gente, de amigos buenos, de gente que veas que sea buena, que tenga una similitud con vos, que tenga algo semejante. De esa gente rodeate y pegate a esa gente, que te sume, que vos veas que siempre van para adelante y que quieren crecer. Entonces me pasaba que, bueno, mi mamá, dale, cuando entro al teatro, y mi maestro me toma, tal vez técnicamente no era tan impecable como mis compañeras que eran del teatro, que eran hermosas, bellas, como bailaban, que yo decía, guau. Yo la veía bailar y digo, no, yo no puedo bailar, le digo, me da vergüenza. Y yo la veía bailar tan perfecta con el tutú. Y yo fui, ¿viste? Yo era más cachirula, más, ¿viste? Flash dance, más con las zapatillas media rotas, a las medias de la cancana, así prolija, pero no el colón. Entonces me acuerdo que fui ahí porque salió en el diario que se necesitaban bailarinas para el Teatro Roma de Avellaneda. Y bueno, y ahí me acuerdo que, bueno, audiciono, y después mi maestro me dice, te tomé porque tenés tantas ganas de crecer y las condiciones, me encanta. Y mirá lo que me dice, que ahí me hizo el clic. Y me encanta porque sos alta, larga, longilínea, como las bailarinas rusas. Guau. Y ese de este me está cargando. Me dijeron durante años que no podía bailar porque era alta, horrible. Y me está diciendo que soy como la bailarina, bueno. Y me empezó, dale, el tipo no me dejaba respirar, dale. Yo una vez, en un momento no me salían unos pasos y agarré el bolso y amagué a irme. Y dice Dani, la que agarra el bolso y se va no entra más en esta clase y se va para siempre. Y todas me miraron. Y yo era, te juro, me paralizó y digo, no, no, no. Entonces dejé el bolso ahí y seguí la clase. Porque yo me había calentado conmigo misma porque no me salían los pasos. Digo, no puedo ser, estaba al revés. Entonces, bueno, me quedé. Y hoy por hoy es mi mejor amigo, Dani, que sigo hablando, es mi mejor amigo. Y él me hizo un clic. Y él también te cambió la vida. Me cambió la vida. Como una maestra en cuarto grado que era monja, que dejó los hábitos, la hermana Silvina, a mí a los 10 años se me aparece la Virgen en mi casa de flores. Y bueno, se me aparece de abajo hacia arriba. Me hacía como sí, sí con la cabeza. Y cuando empiezo, mamá, tengo la Virgen encima, mamá, se me apareció la Virgen, está acá, está acá. Yo compartía la habitación con mi hermano. Y mi mamá viene corriendo. ¿Cómo que está la Virgen? Mi hermano, Laura, estoy durmiendo. ¿Viste? Me gritaba mi hermano. Pará, que estoy durmiendo. Yo, mamá, ¿está la Virgen acá, mamá? Mi mamá viene corriendo, sube la escalera, que mi papá había hecho un entrepiso en el living, lo había hecho él, para tener un ambiente más. Entonces mi mamá sube. ¿Cómo que está la Virgen? Y apenas digo eso, y mi mamá sube la escalera, desaparece de arriba hacia abajo. Entonces yo voy, tenía 10 años, iba a la misericordia. Mi mamá me acompaña al colegio y le comenta a la hermana y le dice, bueno, que iba a estar protegida, que era bárbaro, que era una señal valiosa, imagínate la Virgen. Bueno, y que iba a estar protegida en la vida. Y esa misma monja, yo era muy tímida, muy introvertida. Yo siempre me sentaba atrás de todo, no quería levantar la mano porque me daba vergüenza pasar al frente, no hablaba, es lo que te digo. Bueno, por eso, tanto de no hablar, después te hablaste todo. Claro, pero ¿sabés quién me ayudó? Siempre tuve esos, ¿viste? Gracias a Dios, esos ángeles que Dios te pone en el camino. Y esta hermana Silvina me dijo, Fidalgo, una simplificación del pizarrón, yo no levantaba la mano porque me daba vergüenza y la sabía hacer. Pero me decía, Fidalgo al frente. Y yo, no, para mí era incendiarme toda. Cuando decía eso, era como que me incendiaba de vergüenza. Iba al frente, hacía la simplificación, me decía, muy bien, le decía a mis compañeras, muy bien, vean qué bien que hizo, aprendan. Y yo, no, bueno, me volví atrás. Y ya a la tercer clase me decía, de horas más se va a sentar en el primer banco. Y yo era como que me estaba diciendo que se me iba a caer el mundo encima de la vergüenza. Bueno, me empecé a sentar en el primer banco. Empecé a tomar una fuerza, una seguridad. Que, bueno, imagínate, a partir de ahí, después siempre capitana de todos los grupos, compañera, compañera de todos mis compañeros. Y, bueno, y a medida que fui creciendo, también iba a danzas. Pero yo me sentía libre cuando iba a danzas. Cuando iba a danzas, era la capitana, la jodona, la divertida. Pero era porque... Vos sabés que vos estabas hablando, y yo pensaba en la cantidad de angelitos que tuviste en tu vida para llevar el camino. Y esto, que a los 10 años te haya aparecido la Virgen, que me imagino que también habrá sido muy difícil decirlo, porque muchos podían no creerte, inclusive tu mamá, ¿no? Porque en el momento no te habían visto. Y viste que siempre a los chicos se los acusan de fantasiosos o lo que sea. O sea, que ella te marcó un camino del cual también me gustaría hablar. Porque esto que vos hiciste cuando tenías 17 años de ir a enseñarle a los chicos, y sé que hablamos de las escuelas de arte tuyas, que van muchos chicos que no están pagando, que no pueden pagar, y que vos le das becas como para que puedan hacer. Que como que tenés más claro hoy cuál es tu misión. Sí, 100%. Es más, yo ahora presenté, pero no lo quiero decir, porque viste que tal vez te lo sacan la idea o piensas. Yo presenté a un grupo de personas una carpeta, porque yo quiero estar en todas las zonas súper carenciadas, armar un galpón, pero todo me cuesta, porque todo lo hago sola, viste. Es como que me cuesta gente que me acompañe, que, viste. Entonces yo le presenté a una persona muy conocida, pero no para ayudar a esa gente, armar un galpón enorme en todas las zonas carenciadas, armar galpones bien, viste, con un piso bueno, todo prolijo, bien pintadito, un piso, todo bien, ¿no? Como una escuela. Y llevar a maestros de mis escuelas, que den clases ahí, y a todos los chicos mostrarles ese camino de arte, o, viste, de canto, danza, comedia musical. Entonces vos, a esos nenes que no tienen claro para dónde ir, porque están todos rodeados, que tal vez los padres pobres, pobres no, pobres los nenes, ¿no? Pero tienen la imagen de que el padre roba, el chorro, la falopa, tantas cosas. Entonces yo digo, yendo ahí, mostrarles que por acá puede ser un camino, lo sacás de la droga, lo sacás de la angustia, de la depresión, y sabés que por medio, si vos te preparás a estudiar, le marcas la disciplina, que tenés que estar haciado, que tenés que llegar a horario, que tenés que estar 100% presente a la hora de tu clase y demás cosas, que son un montón, y desarrollar toda la parte de creatividad auditiva, de su cabeza, bueno, darle una leche, viste, que se alimenten, y después hacer una buena clase, es un camino que después de ahí te puede salir, tenés una salida laboral. Entonces, lo sacás de la falopa, de esa angustia, de todo ese lío, es un recamino, porque yo lo hice así. Y además eso, ¿no? Vos lo hiciste así, y que ellos vean el reflejo. Pero por eso... Yo no estaba llena de plata, todo fue con sacrificio, pasaba horas viajando, porque cuando vos contabas esto... Iba en moneda, dale, yo me iba al Centro Cultural Rojas, al San Martín, donde había claras gratis, mismos en plazas, yo iba y me metí a hacer esa clase, porque no podía pagarlas, y las hacía. Después llegaba a mi casa, y como mi viejo fue un fenómeno del basque, me hacían, ¿viste las bolsitas de arena? Sí. Me agarraba un género, mi mamá las cosía y le ponía arena. Y yo me subía a la mesada, me acuerdo de la mesada del patio, que era naranja, que la tengo hasta el día de hoy, me subía y le daba el cuadricep, ¿viste cuadricep 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 cuadricep? Le daba, le daba, le daba, le daba, después me iba a correr sola, después mi papá me ponía como elásticos de una pierna en otra para, viste, caminar, y tenían, bueno, todo técnicas, ¿no? Y mi papá me hacía hacer abdominales y me enseñaba. Y yo en mi casa me levantaba, lo primero que hacía abdominales, espinales, todo trabajo, porque tenía, bueno, gracias a Dios que mi papá entendía de deporte, pero también, y no tenía, no es como ahora que los chicos tienen internet toda la información, era otra época. Yo había visto Rocky Balboa, cómo entrenaba, cómo subía la secalinata, la bajaba, el entrenamiento, tenía flash dance, esas dos películas fueron musas inspiradoras para mí. Entonces, por eso yo a veces lo hablo con tanta pasión y cuando doy las másteres los pibes, porque les hablo de igual a igual, digo, chicos, yo vengo, y yo tenía, tomaba mate, galletitas, y salía a bailar, porque todo lo que uno hace lo tiene que hacer de la pelvis. La pelvis es la pasión. Obvio que tenés que estudiar y tenés que tener técnica para todo, porque si no, no podés sostener y no perdurás y no tenés un sostén en un escenario si no tenés una técnica y un estudio. Pero lo que te hace trascender y perdurar es la pasión y el amor. Cuando vos, cuando yo te agarré un escenario, ya está, desaco mi cabeza, la desligo, obvio que uno, porque para bailar tenés que ser muy inteligente, porque tenés tantas cosas que estar pensando a la hora de bailar y que parecés que es todo natural, que no haces ningún esfuerzo, y es un esfuerzo de toda tu vida, porque yo a veces escucho a mis colegas, ay, porque yo que soy artista, no, no, uno trabaja de artista, no te recibís, no tenés título de artista, no tenés título de bailarina, no tenés título de cantante ni de actor, uno transita porque eligió este camino, pero no te recibís de nada, es toda la vida estudiar y estudiar y estudiar y estar estudiando. Qué lindo, me encanta, me encanta escucharte, tenemos mucho más para hablar, tenemos que ir a un corte chiquitito, ¿qué música escuchás? ¿Qué música te gusta? A mí me gusta todo tipo de música, me encanta todo, cuando estoy así como a veces media, viste, nerviosa, acelerada o así, me pongo música clásica, porque a mí me conecta con lo mío, que empecé bailando clásico, entonces voy a un lugar de mi infancia. ¿Y cuando te levantás también por ahí? ¿O te pones algo más? No, me gusta mucho la música, escucho James Taylor, Tracy Chassman, me gusta Avanti Morocha, lo he escuchado en momentos que tenía que seguir adelante. Avanti Morocha, ¿qué te parece? Si mirá, te elijo ese tema para que pongamos un poquito, nos vamos al corte y ya venimos a seguir con esta conversación que la verdad está buenísima. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo bateaba veranos, sin sol, y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas, ni de candados. Arriba Morocha, que nadie está muerto, vamos a cundiarla esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos llueve tanto, no tires la toalla, hasta los más mancos, la siguen remando, no tires la toalla, hasta los más mancos. Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas.